Para realizar análisis a lo menos de 35 mil elementos orgánicos presentes en las aguas de la cuenca del lago de Amatitlán, el vicepresidente Yapetra Abrea y la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur, entregaron hoy equipo especial a las autoridades para el manejo sustentable de la cuenca de dicho lago. Hace 70 años no estábamos sufriendo lo que está sufriendo el lago de Amatitlán. Y otra cosa que hace falta es darle la publicidad necesaria a todo lo que está haciendo AMS. Si nosotros no le bajamos la carga contaminante al río Villalobos, no pensemos en recuperar el lago de Amatitlán. Podemos pensar en tomar mil acciones en el lago de Amatitlán, pero si no le cortamos la contaminación, es muy difícil que lo podamos recuperar. El equipo donado cuenta con un cromatógrafo de gases con detector de masa, cuatro rotavapores, termorreactores y fotómetros, entre otros. El valor del donativo asciende a 1.823.000 quetzales. Contar con estos equipos adquiridos con el préstamo del BID, con ayuda del Cuerpo Técnico de la Mancomunidad y con el auxilio de estudiantes de EPS de la Facultad de Ingeniería, nos ha permitido en el año 2017 desarrollar proyectos de alcantarillado sanitario y pluvial en nuestras seis municipalidades. Con los nuevos instrumentos, AMSA podrá realizar análisis de pesticidas, fármacos e hidrocarburos, además estudios sobre las grasas y aceites, así como investigaciones fisicoquímicas sobre el agua. Los estudios beneficiarán a 14 municipios, San Pedro, San Lucas, Santiago Zacatepeque, San Bartolomé, Santa Lucía y Magdalena Milpasaltas, Guatemala, Fraijanes y las localidades que conforman la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur, que son Villanueva, Villacanales, Amatitlán, Misco, Santa Catarina, Pinula y San Miguel Petapa. Asimismo, el vicemandatario entregó al director de Ejecutivo de AMSA, Ahmed Juárez, maquinaria, vehículos y equipo para el fortalecimiento de la institución, ya que desde 2008 no cuenta con los recursos necesarios. Para TSEA TV informó Noé Pérez.